Usted es de los que tiene problemas para dormir, le tenemos el plan perfecto que le va a cambiar la vida porque a usted le interesa, nosotros se lo contamos. La doctora Jennifer Shue está con nosotros. Bienvenida, doctora. Hola, Penelope. Dígame, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Penelope, te cuento que los estudios más recientes de la Academia Estadounidense del Sueño nos muestra que el 80% de las personas tienen problemas para dormir gracias a todas las pantallas, ahorita el uso de los teléfonos, las pantallas para ver películas antes de dormir, toda esa luz nos afecta mucho para dormir. Entonces te traigo esto, quiero que lo tomen como un reto personal, una meta para poder mejorar ese estilo de vida. O sea, es como prácticamente una tarea que nos vas a dar, que nos va a llevar hacia los pasos para poder dormir mejor. Va a ser muy dinámico, les voy a mostrar como paso a paso para que sea muy fácil de hacerlo y ustedes tengan, apunten todo en casa para que no se pierdan ningún detalle. Ok, apuntando de en casa, estoy viendo que tienes ahí ya una libreta con un lápiz. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a apuntar? Sí, porque vamos a empezar. Primero, la libreta es importante para que este reto empecemos apuntando. Es como un diario, entonces empezamos en el día a día. ¿Cómo son tus hábitos de sueño? Cada que nos levantamos, ¿cómo te sientes cuando te levantas? ¿A qué hora te vas a dormir? ¿Y cómo te sentiste cuando te despertaste después de todas estas preguntas que te acabo de hacer? Ok, entonces prácticamente en la mañana, en cuanto me levanto, lo primero que tengo que hacer es apuntar, bueno, me fui a la cama tal hora, siento que no me pude dormir, yo siento que me tardé como una media hora en poderme dormir y ahora que me despierto estoy medio atarugado porque me siento mareado. Después de ahí, ¿qué tengo que hacer? Exacto. También tenemos esta caja, no tiene que ser una caja, pero yo traigo esta caja para mostrar que es muy importante tener el teléfono fuera de la cama. ¿Por qué? Porque esa pantalla, esa luz no deja que nuestro cortisol baje. Entonces, cuando tenemos el cortisol muy alto, vamos a estar estresados todo el tiempo, alertas, y cuando estamos en la cama o cuando baja el sol, es el momento en el que tiene que bajar el cortisol para que toda esa parte de estrés del cuerpo no vayamos a dormir con ella. Y además, tienes sentido porque si tenemos ese deseo de querer agarrar el teléfono, pues ya no lo vemos por lo menos. Entonces, de alguna manera lo tenemos ahí escondido. Ahora, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? Una manera también de hacer eso, cuando nos dan ganas de coger el teléfono, es antes de irnos a dormir, coger un libro, acostarnos en la cama con un libro, leer, y así también vamos bajando los niveles de cortisol. Para el día tres, lo que podemos hacer también es evitar o disminuir el consumo de alcohol y el consumo de cofeína. Obviamente, y también no en la noche. Yo sé que la melatonina, de alguna manera, hay muchas personas que se la toman así en pastillitas o en gomitas porque les ayudan a dormir, pero ¿hay otra bebida o algo que pudieras recomendar que dijeras, bueno, esto les puede ayudar también a tranquilizarse y que tengan un sueño más profundo? Sí, claro. Tenemos otras bebidas, como podemos hacer un té de manzanilla, un té de lavanda, que eso nos ayuda a relajar todo el sistema nervioso, que venimos del estrés de nuestra vida diaria, entonces eso nos va a calmar y a relajar antes de ir a dormir. ¿Y cuáles serían otras de las cosas que deberíamos de hacer? Ya sabemos que tenemos que poner aparte todos nuestros aparatos eléctricos, no debemos de acercarnos a eso. Tratar de tener un libro porque, lo voy a decir de esta manera y eso va a sonar muy mal, pero hay personas que se aburren y más sueño les da nada más con estar leyendo. No tomar alcohol, no tomar café, tratar de tomar tés. ¿Hay algo extra que podemos hacer? Sí, para nuestro día 4, optimizar nuestras mañanas nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro sueño de noche. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos levantamos, salir, ver el rayo de sol, ese primer rayito de sol nos va a ayudar mucho porque nos va a beneficiar. En el momento en que tú te despiertas y ves la luz, tu nivel de cortisol empieza a subir. Eso es lo que nos va a activar para empezar el día, para empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer, nos tiene conscientes y aparte de eso, el sol es vitamina D. O sea, es la manera más natural también de tener vitamina D y de absorber esa vitamina D. Ese primer rayo de sol nos va a traer muchos beneficios. Nos hace sentir más contentos. Exacto, y esa es una manera de configurar nuestro reloj biológico de una manera natural, ¿sabes? Entonces, y cuando te levantas también descansado, que sientes que dormiste pleno, vas a tener mejor ánimo en el día. Cuando te vas a ir a dormir, vas a dormir mucho mejor, descansado, no con el estrés, la irritabilidad. Me quedó más que claro, ya tengo tarea y tenemos tarea todos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.